Hola, bienvenidos a Medellín Conecta TV, un resumen semanal para que te informes de los hechos más relevantes de Medellín Futuro. ¡Empecemos! Los buenos resultados de la ciudad en el manejo de la pandemia del coronavirus siguen siendo ejemplo en el país y en el exterior. Desde antes de que se decretara la emergencia, las autoridades de Medellín ya se preparaban. Hoy, con un soporte de datos y tecnología, se le ha ganado tiempo al COVID-19. Las cifras así lo demuestran. Medellín es la ciudad colombiana de más de un millón de habitantes con menos muertes por coronavirus. Además, el 75% de los casos positivos ya se han recuperado, mientras el promedio nacional está en 23%. El éxito de una curva de contagio menor a otras grandes ciudades de América Latina es atribuido a decisiones tomadas a tiempo. Una de ellas, el uso de plataformas tecnológicas como Medellín Me Cuida, la cual traza los datos de más de 2 millones de personas y de 76.370 empresas inscritas para su operación segura. En Medellín somos pioneres porque no solamente exigimos protocolo de bioseguridad a las empresas de construcción o manufacturera, sino a las que ya venían exentas en decretos anteriores, como la Fuerza Pública, como los servicios de vigilancia, como los servicios de Colsen. La plataforma continúa abierta durante estos días. Es muy importante que las empresas se inscriban en esta plataforma porque así vamos nosotros a lograr hacer cercos epidemiólogos seguros. Cuando exista un brote en una empresa, nosotros vamos a poder saber con quiénes trabajan y con quiénes viven. A las empresas cuyo protocolo de bioseguridad les fue aprobado, les llegó la notificación por correo electrónico. A los 978 mil 852 empleados autorizados para circular en el Valle de Aburrá, la confirmación fue por mensaje de texto. La policía ya cuenta con 1.200 dispositivos conectados con Medellín Me Cuida para verificar en tiempo real los permisos. Con la apertura a nuevos sectores económicos desde este lunes 11 de mayo, Medellín Me Cuida cobra mayor vigencia. Solo con disciplina y con tecnología vamos a poder garantizar una apertura segura. Es muy importante que los empresarios cumplan con los bioprotocolos y cuiden a sus empleados. En Medellín estamos dedicados en cuidar la vida de los empleados, en cuidar la vida de los ciudadanos y en salvar empleos. A las personas que se van a quedar en sus casas vamos a darles una segunda ola de apoyos económicos a través de Medellín Me Cuida, gracias a toda la ciudadanía por el comportamiento que han venido teniendo. Pero Medellín Me Cuida es más, psicólogos y enfermeros han atendido a familias en riesgo de salud física y mental. Ya son más de 47 mil beneficiados. Estos son otros hechos importantes en Medellín Conecta TV. Con la histórica inversión de 6 billones de pesos, Medellín se prepara para la transformación educativa y cultural que garantice educación con calidad y pertinencia para todos. Trabajaremos con todos los maestros de Medellín a fortalecer ese centro de MOBA, pero como un centro de investigación especializada para el maestro, un centro del conocimiento, de que los maestros estén allá para crear realmente conocimiento en favor y a favor de la educación de Medellín. Educación para todos y todas que es el gran componente de la educación de cobertura con acceso y con permanencia. La Alcaldía de Medellín entregó el tramo de la doble calzada de la avenida 34 entre los Balsos y la Huacatala. La vía financiada con recursos del Fondo de Valorización tendrá una adición. Y así termina Medellín Conecta TV. Nos vemos la próxima semana y recuerden que con Medellín me cuida, todos nos cuidamos. Hasta pronto.